Quisiera Quisiera Esa hora de perder El tiempo Quieres Tu vida es bien Me jure Tu vez Eres Que irás Para volver De nuevo Quisiera Que guardes Es el Cuentro de mí Recuerdes Que la distancia El corazón Tu encuentro El corazón Para vivir De poder El corazón Quisiera Que la mentira De la soledad No se me pasen Que el ser El encuentro El día De la soledad De mi voz Cuando te quieres Te diré Y yo no Te llamo Chiri Pumirá Pumirá De tu ausencia Y a veces Querrías A probar Tu inestes Que viviría De nuevo Entre mi corazón Tu palo Que lautar Te llamo Que la De ruido De tu Peque Y que conviven sin amor, que te espera con pasión y no me amas El mismo amor tiene justiciedad Que te pierdas su heredad, tu ser más bien Que será el tiempo en tu vida del amor del río Cuando te piden este silencio de los dos Si pudiera abrazar a mi abraz o me gustan Y a mi abraz o me gustan y a mi abraz o me gustan El tiempo en tu vida y en tu vida y en tu vida Y a mi abraz o me creas con tus manos La luz y el aire La luz La luz La luz La luz ¡Gracias! ¡Gracias!